¿Cómo te sientes? Quiero... No creyendo en el amor... Pero ya, 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 tranquilo, por favor. Tranquilo, relájate. Voy a comprarte algo para bajarte la borrachera, ¿ya? Tranquilo. Quiero... No siento nada. Nada me importaba, Peter. Peter... Peterson, Peterson. Peterson, quiero mucho. Ya, ya, ya. ¿Qué mucho? Ya, ya. Yo también te quiero mucho, no te preocupes, ¿ya? Relájate. Ya, 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 ya. Tranquilo. ¿Eh? ¿Por qué moviendo a puerto? Cuando la cama me da vuelta... ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Cuando la cama me da... ¡Oh, Macari, Rosa! 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 No puedo ablandarme con él y darle la mano Si no se me va hasta la cabeza No puedo perdonarle la deuda que tiene conmigo No te pido que le quites el castigo Pero no seas tan severo con él A mí me cuesta mucho ser duro con él Ese muchacho era mi adoración Pero él prefirió ser cruel conmigo De la manera más canalla Estoy segura que es consciente de eso Y que se arrepiente también No se trata solo de arrepentirse Sino de enmendar su error Y no me refiero a la plata que me debe Sino a la actitud que él está teniendo con la vida Pero hay maneras, Diego Hay maneras y maneras de hacerle entender Cristóbal tiene que ser mejor que yo Cueste lo que le cueste Creo que le está costando demasiado Eres su padre, Diego Su padre Me das perejil Apio Culeantro ¿Qué vas a preparar hoy? Voy a preparar un levantamuertos ¿Y por qué? Se puede saber Porque Mada necesita fósforo Bueno, yo tengo cajitas pequeñas Cajitas grandes también ¿Qué cosa? De fósforito, pues No, no, hombre No, me refiero a que el chilcano tiene fósforo Ah, no sabía, pues También tiene bastante potasio ¿Qué? ¿A tu Mada le falta potasio? Qué gracioso Hay un poquito más de respeto, Gilberto Oye, no fue con mala intención Mada es perfecta Jamás le faltó potasio 1, 2, 3, 4 Gil Cancel de 0, 8 Alto Alto de 0, 8 No, no, no ¡Ahora, Giro! Contigo queriendo hablar ¿Dónde se fue? Contigo queriendo hablar ¿Ah? Giro queriendo hablar contigo Pasa ¿Estoy siendo muy duro con Cristóbal? Solo estoy haciendo justicia ¿O no? Mi esposa tiene razón Estoy siendo muy duro con él Es mi hijo Sangre de mi sangre ¿En qué estaba pensando? Debo ser más flexible con él Debo pedirle perdón Para empezar Voy a devolverle su platita ¿Qué fue, hermano? Claro Colza El vacancito así El roperique ¿Qué? Toda la mujer Muriendo por fuerza ¿Por qué? Porque ese chulo dice Tuve Tase chulo Aquí enganado ¿Qué pasa, japonés? ¿Qué tiene? ¡Giro no japonés! ¡Giro chino! ¿Eh? ¿Total? No Oye Que fui borracho Por mi madre ¿Jantar de eso? ¿Qué tal tufo? No seas malo, pi ¡Giro pitufo! Aquí le he dicho Oye ¿Qué? ¡Giro defendido honor! ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Qué pasa? ¡Jaraquí! ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? No te hagas daño, pi ¿Qué pasa? ¡No te hagas daño, pi Preparado, joven, chavo ¿Qué, qué? ¿Giro queriendo decir algo? ¿Qué pasa? ¡Guata! No, 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 no Tú veías un montón, pi compadre No seas pal, te pego Oh, suave, pi ¿Qué tienes? Oh, no, no No moviendo ¿Qué pasa, hermano? ¡Giro! ¿Dónde estás daño? ¡Giro! ¡Gracía! ¡Oh, oh, oh! ¡Giro! 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 Ya, ya, ya. Adiós, todavía está bien. Te voy a llamar a la pixie. Esperen. ¿Giro? ¡Giro! Oh no, Dios mío, se escapó. Se escapó y ahora... ¿Dónde está? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Joder? Sí, por favor. Que no se escape, tenlo ahí, por favor. Ahorita voy para allá. Por favor, joder, gracias. Dios mío, ya no estoy para estos trotes, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes. Bienvenida a Francescas. Gracias. ¿Cuenta con reserva? Creo que no. ¿Mesa para cuántos? Para dos. Acompáñeme, por favor. Gracias. Por acá. Le dejo la carta. En un momento la contensé. Este ha sido un día terrible. Necesito algo que me endulce la tarde. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, pero elegante! ¡Ay, échale! ¡Elegancia como la de Francia! No sé si, pa' ti eso, carisma... ¡Más nadie! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Tranquila, Dalila! ¡Ahí va tu Sansón! 2023 Entre勝. ¡Hilberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola... ¿Cómo estás, Charito? Ahí tiene su pastillita. ¡Ah, muchas gracias! Servido... ¡Tú siempre tan preocupada! Ah... Con todo cariño... Hablé con la Teresita Ya está con su tía El Junior se portó muy bien en el bus Ay, me alegro Ella está ya más tranquila Qué maravilla, ahora la llamo Demi, ¿cómo estás tú? Muy bien ¿Y el Coqui? Bien, también Está metido en un nuevo negocio Y parece que le va súper bien ¿Y de qué tipo es ese negocio? Ay, la verdad, usted sabe que yo no entiendo mucho Algo de un grifo, boleta, quito, bol No sé, pero Está yendo estupendo Imagínese que hasta le ha comprado Una computadora nueva al Jimmy Una laptop Caramba Me alegro mucho Bueno Hola ¿La están atendiendo? Sí, muchas gracias Diego Montalbán Ay, ¿Montalbán? ¿Como el apellido que aparece debajo de Francesca? Así es Soy el dueño de este restaurante Bueno, es la primera vez que vengo Y déjeme decirle que el restaurante está hermoso Me encanta Veo que tiene buenos gustos Sí, sí, bueno, todo se ve delicioso en la carta Pero no sé si me podría aconsejar Qué pedir Bueno, para eso tendría que saber un poquito más de usted ¿Qué cosas le gustan? Ay, es que yo soy de gustos atrevidos Bueno Y, bueno, me gustan los sabores fuertes, picantes Ah Entonces permítame ofrecerle un appetizer en dos tiempos Que yo mismo prepararé cortesía de la casa ¿En serio? Te vengo Encantada Necesito espacio ¿Cuánto te falta? No, no, sal de acá Sal de acá de una vez Insumos para carpaccio, gran apadano Muy bien Eso Tabla, tabla Eso Papá, ¿tú vas a cocinar? Porque tengo que darte explicaciones No, no me tienes que darte una explicación Pero en todo el momento que has estado acá Nunca has cocinado Siempre estás supervisando Vaya, vaya, vaya Hacer su trabajo Y por si acaso la mesa ocho la voy a atender yo ¿Tú vas a atender? No dije nada No dije nada Papá, vámonos Sí, sí, vámonos ¡Eh! Momento Un momento Falta Falta Falta, ¿cómo que falta? Falta que pague la deuda de tu cachorro Vamos A ver, rapidito Relojes, celulares A ver, los dos, ¿ah? Hijo, dale tus cosas, pues No, 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 hijo, no Los dos Los dos Pero no seas así ¿No ves que somos principiantes? Ahora son principiantes Sí, ¿no? Y ahora nos hablas bonito No cabra Éramos unos perdedores Eso yo lo dije por el calor del juego Tú sabes cómo son las cosas, batería Ya, ya, ya Ey, batería Falta, apuerte Pagando No tengo plata Si quieren vamos a un cajero Las deudas Las deudas se pagan en la mesa Si no hay ficha Pago lo que tienen encima Nomás, papá No tenemos más ¿O acaso nos van a dejar calatos? ¿Calatos? No, hijo ¿Cómo crees que estas almas bondadosas de Dios Nos van a hacer eso? Vamos, que no hay nadie Uy, esos no son Pero qué guapas Uy Pero qué rico Ala, qué fuerte Avanza rápido Sin mirar atrás Madame ¿Puede venir un momento? ¿Tiene que ser ahorita? Sí, por favor Es urgente Señor Diego Joven Cristóbal ¿Qué son estas muestras de indecencia en la vía pública? ¡El barrio se respeta! Félix, ¿no puedes hacer babulla? Sí, sí puedes hacer babulla Mira El barrio se respeta ¿Pero qué les pasa a estos onpas? Ay, Cristóbal Te dije que no te quedaras ¿Qué pasó? ¿Por qué están desnudos? Nos asaltaron ¿Qué cosa? Este país cada vez está peor Uf, terrible Salí a hacer deporte con mi hijo Y de pronto paró un auto Y bajó un tipo con una metralleta Y después vino otro auto ¿Dos autos? Tres Tres, tres autos ¡Qué horror! ¿Cómo los han dejado? ¿Qué es esto? Te acompaño a la comisaría central a denunciar No, no, ya le hicimos No te preocupes ¿Galatos? Bueno, yo me voy a ir a vestir Sí, yo también tengo que ir al restaurante Permiso Disculpa, permiso Fue el estafador de al frente el que te llevó ese hueco, ¿verdad? No, papá La idea no fue de Coqui Es más Él me dijo que no vaya a la chingana La idea fue completamente mía Para variar Joven, ¿qué pasó? Julie A mi papá y a mí Se nos cuadraron tres carros Y bajaron ocho tipos Y se nos vinieron encima Y yo No, eso es mentira La verdad es que Quería ganar más plata Y me metí a jugar un juego de póker Y puse todo Y perdí todo Y ahora mi papá me odia más Joven, ¿cómo va a ser eso? ¿Acaso no sabe que la plata que viene facilito Facilito también se va? Si quiere le presto 50 soles Y ya después me devuelve No, Julie No es necesario Ya veré cómo me las arreglo Julie, ¿has visto mi uniforme de restaurante? Ah, sí, creo que está en la lavadora Ahí se lo alcanzo Gracias El Tito Tito Te presento a Zulimar El Pepe Te presento a Zulimar Pepe Joel Te presento a Zulimar Zulimar Don Gilberto Le presento a Zulimar Hola, Zulimar ¿Cómo estás? Feliz, pero ya me conocen, chamo No es necesario que me presentes a todos No, pero eso es para que sepan que estamos yereteando No, solo estamos saliendo Como amigos Bien parchado, está feliz Ya, porté más allá, no más Qué bueno que pudiste venir, Macarena Sí, me escapé apenas pude La verdad que el ambiente de mi casa no me gusta mucho Ay, aquí te vas a relajar Sube, ahí están arriba y ahí está Joel también Con su novia, seguro Me cae muy bien la señora No, no, creo que ya no viene Ah, bueno ¿Y ustedes no suben? Ahora vamos Ahorita me está ayudando Koki a invertir en criptomonedas No, no, en criptomonedas ¿Y qué hacen con eso? Esa es una larga historia Pero anda subiendo si quieres Yo perdí un montón de plata No te lo recomiendo, Charito Lo siento por ti Ah, no, mi manito es un experto, no sabes Le gana todos los días Mi amor, déjala que suba a divertirse Cuando quieras te puedo asesorar, ¿eh? Sí, sí, como no lo supe antes Claro Bueno Bueno, vamos, vamos No te la tenemos más Cuéntame, mi amor ¿Vamos ganando? No, no, mi amor Esto no funciona así Las monedas suben Pero también bajan No hay que comprar barato, vender caro Ese es el negocio ¿Y ahora? ¿Estás subiendo? No, todavía no Pero vamos a darle hasta mañana Perfecto Eres el que sabe Yo te admiro Porque eres un experto Mi amor Hola, compadre, mira, chequea Esto me huele a la cahuetería de la Charo, compadre Sí, sí, sí ¡Maca! ¡Y Huicha! Hola, Joel Bienvenido, Flaca Pasa, pasa ¿Qué tal, hola? Sí, me traigo ¿Cómo están? Un anticucho Oye, qué linda reunión Sí, sí, pero cuando hay cariño Las cosas salen así de la nave Lindo, lindo Ahí está ¡Abuelo! Sírvele ahí sus anticuchitos, pe Ah, sí, señorita Aquí hay anticuchos Con solí, pancita Bofe Hasta criadillas Tenemos Le agradezco, Gilberto Pero no tengo hambre Gracias Uy, seguro la princesa solo come los mofitos Oye, Flacuchenta, teñida No vas a venir acá a despeciarnos, ¿ah? No, no, no Es que no como carne Debe ser vegetariana Sí Ah, entonces te preparo, pues, unos choclitos con papitas Qué rico, eso sí Aquí Oye, Flaca Y chelas y chupas, ¿no? Y no, a chel Ay, espé, Chami, le metes al baile O me aprueba A ver Ahí, 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 ahí Está retando, me parece Dale cariñito Dale sabrosura Cintura dura Te vuelverán y tu cuerpo está sudando, todas las radios escuchan este mal. Súbele el volumen, más, más, más. Súbele el volumen, más, más, más. Sol y playa, arena y mar. A mí qué lindo bikini, tú me pones muy mal. Sol y playa. Súbele el volumen. ¿Esta raya roja que va hasta abajo? Ah, que bajó un huevo. Ya, pero ¿por qué bajó? ¿Qué pasó? Yo qué sé, no sé. Habrá sido la guerra, la muerte de la reina, si el pollo está vivo, está muerto. No sé, hermano, ya nadie está invirtiendo en las criptomonedas. Ya, pero va a volver a subir, ¿no? No, no lo creo. Lo más probable es que siga bajando. Por eso te digo que ya nadie invierte en esa vaina. Solo los últimos onzos siguen creyéndosela. Mi amor. Ay, ¿dónde está? Ay, me habrá pasado. Tú, corre a mil. Vente feliz. Solo baila hasta que no pueda hablar. Ay, pueda catch. Ay, Frank. Disculpa, interrumpo. Qué pegajosa es esa canción, ¿no? Sí, va perfecto con tu sensual baño. ¡Enratisco! Bueno, yo ya estoy saliendo porque tengo un día complicadísimo en el restaurante. ¿Dónde iba esto? Te dejo, no te interrumpo. Ay, Dalila. No fregues, Pepe. Vallejo es Vallejo. Chocano no le llegan de la punta de los talones. ¿Qué hablas, compadre? Chocano es lo máximo. Solo que ahora ya nadie lo amaña porque caía pesado. Se juraba lo máximo. ¿Qué? Y a Vallejo solo lo querían porque hablaba de su viejita. Hazme el favor, compadre. Vallejo era un capo. Así hasta inventaba palabras. ¿Qué? ¿Trilce? Yo también te invento esa vaina, compadre. Caramba. ¿Qué altura estuvo nuestra última disertación? Para los que dudan de los beneficios de la chela, compadre. ¿Qué tales panegíricos? O de que ya amaneció, ¿no? Sí, sí. Ya está aclarando. Qué bien la pasa a uno cuando se divierte, ¿no? Salió chévere la parriada. Claro, pues hermano. Y de paso alegramos a mi sobrino que estaba depre. Más bien, ¿cómo hacemos con la canga? ¿Ah? ¡Juele con él, juez! ¡Despierta! ¿Hoy qué juez? ¿Hoy amaneció? ¡Paso qué rápido es! ¡Anda en tu casa nomás hoy! ¿Qué casa hoy? Tengo que ir a trabajar diferente nomás. Yo sí no jalo para manejar, compadre. Sería un peligro al volante. Sí, compadre. Hay que hacer turno en la tarde nomás. Ahí sabes, compadre. Buena voz. Qué suerte tienen los que no se bañan. Yo sí me tengo que ir a trabajar porque si no me descuentan el día. ¡Chao! ¡Chao, fa! ¡Chao! Oye, oye, oye. ¿Un toque qué? ¿Pero qué hacemos si se forma colita en el paradero? No te preocupes, compadre. Yo ya tomé precauciones. ¿Lo camuflaste? ¡Y no, bacher! Esa, ¿eh, compadre? A jatear. No hay transporte hoy. ¿Dónde está el unibus? ¿Y Pepitito? Solo hay esta ambulancia. ¿Un poco de juguito? Ah, sí, gracias. ¿Quiere un poco de quesito? Eh, déjalo ahí, Yuli. No te preocupes, sí. Yo me sirvo de hora. Eh, en Joby Cristobal. Eh, bueno, es que yo quería agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Por qué agradecerme? Por lo de ayer, pues. ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? Cuando puse en su sitio la mejor medida de la señora Talesia. Ah, ¿a Catalina? Sí. No te preocupes, Yuli. Es una ingreída. A veces hay que ponerla en su sitio. Gracias por defenderme, joven. No te preocupes. No tienes la culpa de nada. Catalina a veces se pasa un poco de la raya. ¿Mi espressodopio sin azúcar? Está servido. ¿Qué milagro tan temprano, papá? Me voy al restaurante ahora mismo. ¿No, Jara? Estoy saliendo ya. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, Júlio!